Yo de acá también vi lo mismo, negro. Le pega Serán abriendo la cuenta aquí en Tucumán. Gana Francia 3 a 0 en 25 minutos de partido. Va a cobrar infracción en cualquier momento en contra de los Pumas Picamols. Una buena corrida de Sarren. Aprovechando bien el lado ciego los franceses. Y de casualidad, los que no les salió antes, termina ahora el try de Boneval. Aguante lo más que pueda para que el interno le llegue a cubrir. Y poder hacer un taco aunque sea en la bandera. Ahí le pega. Adentro. Arriba Francia 3 a 0 ante los Pumas. La saca Serán, la chance para Francia contra Andoc. Mete el pase para el try de Francia. Llegó el try a través de Julian Ray. Le pega y suma. Puede ser rápido. Cubo rápido Picamols. Quiere el try Francia. Están ahí nomás en el ingol. Y llega nomás al try el equipo francés. No. Sí. Gracias.